En Pibet, en India, tienen una deidad que llaman Avalokiteshwara, que tiene millones de manos y en cada mano un ojo, observando, viendo, y tiene unos ojos, y tiene muchas cabezas, con muchos ojos, que no cierra nunca, eso quiere decir observación, que te des cuenta que simboliza, que significa en tu vida, no en la de los demás, yo soy la resurrección, y luego agregar, la vida, la vida es entusiasmo, la vida es alegría, la vida es participación, ¿Ustedes saben lo que es participación? Volverte uno con el otro, pero cuando tú a todo le dices no, ¿quieres café? No, ¿quieres torta? No, ¿quieres pasear? No, ¿quieres ir a liber pulgas? No, ¿quieres ir a comer tortillas? No, Estás llenando todo tu alrededor de una pared impenetrable, ¿a qué le tienes miedo? A que te conozcan, a que se den cuenta de quién eres, eso se nota. Lo que eres, grita tan fuerte, que no oigo lo que me dices. Todo lo que nosotros somos, lo estamos proyectando siempre. Entonces no seas tonto de estar haciendo paredes a tu alrededor. Y participa, la participación es la vida, la vida es participativa. Esas plantas, mírenlas, absorbe el agua, absorben toda la luz, participan de la luz, participan de la tierra, participan de nosotros, agarran toda la porquería de la contaminación del aire y lo purifican. Ellas participan, ellas participan, este salón participa, permite que nosotros lo penetremos y estemos dentro de él. Esa silla participa, deja que tú te sientes encima de ella. ¿Y por qué tú a todo le tienes que decir que no? O hacer una carita. La vida es participación. Por lo tanto, tú no puedes realizar el decreto, yo soy la resurrección en la vida, si no hay participación. Gracias.